Bienvenidos a un nuevo programa de Viajo con Voz, esta linda propuesta de viajes en familia, donde semana a semana compartimos con ustedes nuestras experiencias viajando por diferentes destinos del país y el mundo en busca de aventuras en familia. Buenas, miren que hermoso lugar donde estamos, no les voy a decir todavía dónde, les voy a contar una historia. Estamos pensando en cambiar el auto, en comprarnos un auto nuevo para poder viajar en familia como hacemos habitualmente y estamos buscando algo que se amolde a nuestro bolsillo. Y desde que salió al mercado nos enamoramos del Peugeot 208 Feline, ese que viene ahí atrás, ya que cuenta con toda la tecnología necesaria para que el viaje sea seguro, placentero y que uno solo tenga que preocuparse por sentarse y disfrutar del manejo y sobre todo cuando viaja en familia y con niños pequeños como nosotros. Y claramente Peugeot en Neuquén es Pire Rayen, una de las empresas más grandes de la Patagonia que tiene las principales marcas del mercado automotriz. Y así fue que se nos ocurrió la loca idea de acercarnos a las oficinas de Félix San Martín 950 en Neuquén a plantearles la idea de probarlo nada más y nada menos que en viaje y ver qué nos parecía. Obvio que se coparon y acá estamos en San Carlos de Bariloche, estamos en el club de regata en San Carlos de Bariloche disfrutando de este comienzo, de este viajecito del cual vamos a estar mostrándole lindos lugares de aquí de San Carlos de Bariloche para que ustedes puedan venir a disfrutarlo en familia. Pero vengan, que les voy a mostrar un poco el auto. Miren lo que es esto. Es el look deportivo, un vehículo dinámico, equilibrado, futurista, inspirado en el concept fractal. No me van a decir que este nuevo Peugeot 208 Felin no es irresistible. Acompáñenme. Primero les muestro el baúl. Al principio le teníamos un poco de miedo, pero entró todo perfecto y miren que llevamos cosas al cuente. El andar es silencioso y da gusto conducirlo. Y sobre todo, en lugares como este. ¿Conocen circuito, chico? Ya dejando atrás la península, en el kilómetro 33, el camino cruza el puente de la Arroyo Angostura. Desde este lugar parte un desvío que permite continuar hacia la zona de Bahía López, donde se imponen los paradores rocosos de los cerros López y Capilla. Bueno, nos vinimos hasta el Cerro Campanario. Está aquí en el kilómetro 17 aproximadamente de esta avenida Bustillo, de este circuito chico. O bueno, camino a circuito chico, al lado del Yao Yao. Vamos a subir. Dicen que tiene una de las vistas más increíbles de Bariloche desde las alturas y le creemos a quien lo ha dicho y lo que hemos leído. Así que acompáñenme. Vamos a subirnos a este lugar. Es un escenario espectacular, totalmente natural. Vamos a subir por las telecillas. No hay que tener miedo. La verdad que suben muy despacito y vamos a disfrutarlo. Les recuerdo, estamos aquí en el Cerro Campanario, aquí en San Carlos de Bariloche. Vengan, acompáñenme. Bueno, este es el sector de boletería aquí en Cerro Campanario. El acceso o la subida en la telesilla para los mayores y jubilados cuesta 2.500 pesos, subida y bajada claramente, y para los menores 1.250 pesos. Se puede comprar en la subida aquí mismo en esta boletería y luego por esas telesillas se va subiendo. Bueno, ya estamos con Emma subiendo aquí en las telesillas de Campanario. Allá atrás viene Lucy con mamá. Por allá atrás la alcanzan a ver. Bueno, y finalmente subimos y ya estamos aquí arriba en esta, estamos justo subiendo un día en el cual está lloviendo un poco, está lloviendo un poco, está lloviendo, pero bueno, estamos acá. Miren, miren las vistas que tenemos acá. Espectacular, no hace frío, Emma dice que hace frío. Miren las vistas que tenemos. Impresionantes las vistas que hay desde aquí arriba. Muy pero muy lindo. Un día en el cual está lloviendo un poco, está lloviendo, provisna. Pero miren, voy a hacer un 360 acá. De estas vistas. Ahí están las telesillas por donde recién subimos. Seguimos caminando por el Campanario. Vamos a hacer un circuito para que se realice caminando. Estamos con Lucy, viene abrigadita. ¿Ves? ¿Quién está ahí? ¿Qué tal, Lucy? Bueno, desde este lugar se puede ver el Cerro López, se puede ver también el Cerro Negro, el Cerro Gordo, el Cerro Navidad, todo lo que se conoce como Agrupación Goye de 1630 metros sobre el nivel del mar. El Cerro Bellavista y después, bueno, Cerro Catedral, Piedra del Cóndor, Punta Nevada. Se puede, se alcanza a ver lo que es Villa de Catedral, Lago Moreno, Cascada de la Virgen. Bueno, todo este lago que se va acá enfrente es el Lago Moreno. Bueno, ahora no se alcanza a ver nada por las nubes, pero ahí estaba todo indicado en el mapa. Allí, a mano derecha, aquel lugar de allá, es justamente Colonia Suiza. ¿Yleta? Bueno, no acompaña mucho el clima, pero les dejo algunas imágenes de la vez anterior que vinimos, hace unos años atrás, con el cielo totalmente despejado para que vean las vistas increíbles que hay. El Cerro Campanario se caracteriza por las impactantes vistas que ofrece desde su cumbre, que muchos diarios de viajes destacan como las mejores del mundo. Bueno, y nos vinimos hasta la confitería aquí del Cerro Campanario. Bueno, terminamos esta caminata por el Cerro Campanario, un cappuccino, un lemon pie, y con estas vistas increíbles, así nos despedimos. Bueno, ahora sí vamos a emprender el descenso, aquí, estas telecillas. Bueno, ya estamos descendiendo, acá está Lucy, Emma, mirá. Estamos descendiendo aquí. Es que Lucy tiene miedo, miren tu carita. Vos sos la única que tiene miedo, me parece, y mamá tiene miedo. Yo le tengo miedo. ¿Vos no? Mamá tiene miedo entonces. Nos tocó un día más o menos, un día medio nublado, pero bueno, como les decía, si uno espera, nublado y con un poquito de lluvia, pero si uno espera a que realmente el clima acompañe, muchas veces llega un fin de semana a un destino como este, y te tocan dos o tres días así, bueno, tenés que aprovechar para hacer actividades de todos modos. Hay que abrigarse más con una camperita y hacer las actividades. Seguramente se disfrutan de otra manera cuando el día está soleado, cuando acompaña mejor el clima, pero esto también es parte de la cordillera y de los viajes. Así que seguimos disfrutando de San Carlos de Bariloche. Luego de una tarde de actividades, nada mejor que darse una ducha caliente y relajarse un rato antes de seguir paseando. Como siempre, les mostraremos una excelente opción de alojamiento en San Carlos de Bariloche. El Águila Mora Suites & Spa es un apart hotel de cuatro estrellas con una ubicación privilegiada sobre la pintoresca avenida Bustillo al 4790, frente al maravilloso lago Nahuehuapi. Muy accesible desde el centro y a camino de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Los espacios comunes son muy amplios y se pueden disfrutar a toda hora. Además, se puede disfrutar de una piscina cubierta, solarium, un spa con sauna seco y sala de masajes. ¡Suscríbete al canal! El complejo cuenta con 40 departamentos divididos en tres categorías, superior, estándar y deluxe. Hemos visitado el lugar en varias oportunidades y en diferentes departamentos y todos son hermosos y con vista al lago Nahuehuapi. Por las mañanas se sirve un desayuno muy variado para que puedas tener la suficiente energía para comenzar el día de manera óptima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se muevan que ya regresamos con más Viajo con Vos. En el próximo bloque nos vamos a navegar las aguas del lago Nahuel Huapi. Jet Smart está buenísimo porque volás en aviones nuevos. Llegó a río y clavó zunga de leopardo. Con estos precios, hasta los que pensamos que no podíamos volar, ahora sí podemos. Jet Smart. Si quiero vuelo. La naturaleza te hace bien. Disfrutala en el bolsón. Ya estamos de vuelta y listos para embarcarnos con Turizur en Bariloche, donde haremos una navegación por las aguas del lago Nahuel Huapi, para primero llegar al bosque de Rayanes y luego nos vamos hasta la isla Victoria. Bicicletería Martín es tu tradición. Toschi 130, Chipoleti. Seguinos en Instagram. Bicicletería Martín guión bajo store. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! La vuelta y bajamos por la casita de té. Perfecto. El único Arrayanal Arborio del mundo que puede ser visitado se encuentra en el extremo sur de la península de Quetrihué dentro del Parque Nacional Los Arrayanes. El Arrayán que trihué en lengua Mapuche es un arbusto de color azafrán y flores blancas. En este lugar, único en el mundo, toma la envergadura del árbol para formar un mágico insual bosque que es este que estamos recorriendo. Estamos en el bosque de Ayana y vinimos en el bote a esta isla a hacer un decodido. Este bosque exhibe ejemplares de hasta 25 metros, cuya edad promedio es de entre 160 y 250 años, habiendo ejemplares que alcanzan los 600 años. seguimos descubriendo este bosque de Arrayanes aquí en la península de Quetrihué. Estamos con una navegación que nos va a llevar luego de esto a esta isla Victoria, pero después les voy a estar contando sobre este lugar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya tocaron la corneta, allá vienen las chicas. Ya nos estamos yendo de este bosque de Arrayanes, espectacular, y nos vamos para Isla Victoria en este momento. ¡Suscríbete! 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 5 kilómetros de largo decíamos y más de 3.000 hectáreas de superficie con un bosque exuberante en toda su extensión y a la parte central es un tanto diferente nuestra diferencia pasa por modificaciones, por plantaciones por calles, univergo, univergo Bueno, luego de visitar el bosque de Arrellanes se navega hacia Puerto Anchorena, Isla Victoria que es el lugar donde estamos en donde es posible disfrutar de una flora autóctona, prolífera en especies de magnífico porte como las que vemos por acá atrás ahora les voy a mostrar una secuoya Bueno, hay que dejarse llevar en el tiempo recorriendo estos senderos que llegan hasta Playa del Toro para descubrir las pinturas rupestres hechas por pueblos originarios habitantes de esta zona en el marco de una espléndida playa de arena volcánica es una experiencia realmente inolvidable y mágica cuando uno viene hasta acá hay opciones de recorrer un poco con los guías que te van dando un poco la explicación de todo esto y también por supuesto se puede hacer el sendero solo caminándolo pero siempre lo recomendable es aprovechar y hacerlo para los guías sobre todo porque ya está cubierto en el costo 10, 12 personas hace mucho tiempo no era así había mucha más gente acá en la isla estoy hablando de 50, 60, 70 años atrás en esos años había más de 40 personas trabajando aquí y eso hacía que había familias también con niños y fue necesario entonces que se construyera una escuela y una escuela primaria en la isla de Usted también les recomendamos que lleven ropa cómoda para caminar estos senderos y no está de más llevarse una mochilita con agua y el equipito de mate a Emma y a Lucy les encantó caminar por el bosque bueno, estamos casi casi finalizando este recorrido aquí por Isla Victoria miren, no venía desde que vine de viajes egresados hace mucho tiempo atrás cuando terminé séptimo grado así que imagínense no les quiero decir que edad tengo pero bueno, la verdad que acá estamos recorriendo Isla Victoria un lugar increíble realmente es muy grande la isla, esta es la parte central nada más pero bueno, es un circuito que vale la pena hacer es una excursión que vale la pena hacer con la gente de Turisur así que si están pensando en venir a Bariloche esta es una excelente opción para disfrutar en familia con amigos o con quien quiera así nos vamos despidiendo de la isla Victoria visita que realizamos con Turisur no duden en contactarse con ellos para conocer todas sus propuestas en San Carlos de Bariloche ¿Qué te parece el auto? todos los chiches tiene Marcelo se vino divirtiendo apretando todos los botones difamaciones cambiando la pantalla de no sé qué todo, todo aprovechó todo tiene muchos chiches y eso está muy bueno miren como duerme Lucy tiene muchos chiches y eso está muy bueno pero chiches que hacen que en realidad uno no tenga que tocar nada porque nos tocaron días de lluvia voy a decir una cosa porque cuando hacen los test drive que hacen muchos famosos haciendo test drive te lo muestran de día y a nosotros nos tocó manejarlo de noche con una particularidad primera de ellas es que por ejemplo si lo pones las luces en automática cuando vas en la ruta si no viene nadie automáticamente se pone la luz alta cuando detecta que viene un vehículo baja la luz así que uno no tiene que estar pendiente si se olvidó o no la luz alta y segundo la segunda cosa muy piola que me gustó mucho por ejemplo es que nos tocó un día con lluvia y también en limpia para brisa lo podes poner en automático y depende de la cantidad de agua que caiga es que va a ir más rápido o más lento así que eso está muy bueno siempre obviamente todo esto pensado en que uno tenga que estar tratando de prestar la menor atención posible a ciertas cosas y uno con las manos en el volante maneje y disfrute el día así que nos gustó y miren la luneta acá arriba bueno ahora no se nota mucho pero en la noche podes seguir mirando para arriba el que maneja no claro pero bueno seguimos disfrutando de este viaje ok ¡Gracias por ver! Hasta aquí este capítulo recorriendo Bariloche y sus alrededores. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, donde pueden comentarnos y dejarnos sugerencias. En el próximo capítulo nos llevaremos a recorrer Salta La Linda. Los esperamos la próxima semana con más aventuras en familia. Nos vemos en la ruta, viajeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!